Así es la forma, aquí no hay norma Así es la onda, vida, rima, estilo, hey, what's up bro? Así es la forma, aquí no hay norma Así es la onda, vida, rima, estilo, hey, what's up bro? Empezamos como mosca a pegar los cristales El pasito en la partita y juntando vocales Vestíamos ropa fea y nos veíamos normales Bebíamos de día y de noche, mi madre El humo en el aire, casi el disco compacto La pasábamos bien estando patos Hicimos un grupo de unos cuantos pactos Dándole, dándole, nos hicimos más exactos Puliendo flow, le sacamos mucho brillo Dejamos envergüenza mucho de esos chiquillos Avisen que aquí les mando Que ahora soy yo al que están observando Y se están preocupando Y yo, tengo mi fe en alto Muy alto, como el agudo de un canto Todos los días estoy de salto Pero parece que estoy dando salto El viento me conoce, también en la fight Así es la forma Aquí no hay norma Así es la onda Vida, rima, estilo, hey, what's up bro? Así es la forma Aquí no hay norma Así es la onda Vida, rima, estilo, hey, what's up bro? No es un arse Hace de acostarse Se puede levantarse Escribir beat sin estrensarse Sentarse Prender uno es bueno Escribir y vivir sueños buenos De lo que pasa en mi suelo A mostrar lo que soy A mostrar dónde voy El estilo que me fuye Por yo ser quien yo soy En mi cara pega el sol el día de hoy Y creo que es bueno Como lo que te presento el día de hoy En la zona te presento Super rap con super hormonas Loco no es broma Mi flow un hit toma Tu mano se asoma En pleno síntoma Del rap What up? Del rap What up? Así es la forma Aquí no hay norma Así es la onda Vida, rima, estilo, hey, what's up bro? Así es la forma Aquí no hay norma Así es la onda Vida, rima, estilo, hey, what's up? What's up, bro? What's up, bro? ¿Vad? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.